Siempre que te pregunto que cuando comí donde tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que tú más quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás 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 Gracias.